Javier Chivite Fernández, portavoz de Emergencias 112, Comunidad de Madrid. Te cuento. La primera llamada al 112 fue a las once y media de la mañana. Avisaban de que a orillas de la M537, que es la carretera que une Robledo de Chabela y Valdemaqueda, se había producido un incendio con al menos cuatro focos diferentes y simultáneos. Esto hace pensar a los bomberos de la Comunidad de Madrid que el incendio ha podido ser provocado. Espera, 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 espera. Vale, empezamos otra vez. La primera llamada se realizó a las once y media de la mañana al Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid. Avisaban de que se había producido un incendio con varios focos en la M537, que es la carretera que une Robledo de Chabela con Valdemaqueda. Inmediatamente hasta el lugar acudieron varias dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid que comprobaron que efectivamente se trataba de un incendio múltiple con lo que podría estar originado por un pirómono. En estos momentos son 400 los efectivos que trabajan en el control y en la extinción del incendio entre bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales, medios aéreos, tanto de la Comunidad de Madrid como del Ministerio y de bomberos de Castilla y León y también miembros de la Unidad Militar de Emergencias. Hasta el momento ha habido cinco urbanizaciones desalojadas y también de manera preventiva y también dos residencias de ancianos, cuyos usuarios, 82 personas, se encuentran en el frontón cubierto del municipio de Robledo de Chabela y le están siendo atendidos por un dispositivo sanitario preventivo de más de 20 dotaciones entre personal del SUMA, personal de Cruz Roja y también de Protección Civil. ¿Hasta dónde se podría estar extendiendo el incendio? Eso es locurar todo. ¿Y por talidades convindantes? De momento afecta a los términos de Valdemaqueda y de Robledo de Chabela. ¿Y si podrías saber más o menos cuándo podrían volver a esas fechas? No. Eso ya es que es poquito lo que te puedo decir ya. Vale. ¿Cuántos efectivos nos ha dicho, perdona? Son 400 los efectivos que están trabajando en la extinción del incendio, entre efectivos de la Comunidad de Madrid, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias y del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, efectivos aéreos y también efectivos de los bomberos de Castilla y León.